¡Suscríbete al canal! Rudy, ¿desde cuándo conoces a Alejandro? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. Yo no me atrevería a cabrearle. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué significa? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Suerte que está de nuestro lado. A huevo. Espera. Veo la cárcel. Hay patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos francotiradores. Primera torre. Soap. Uno para ti y otro para mí. Shadows abatidos. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el terreno. Rudy, échanos una mano. ¡Atención! Se acerca un helicóptero. Parece de suministros. De acuerdo. Nuevo a seis Shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos tras las rocas y uno a la derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Buena idea. Soap. Cuando yo diga, cárgate al de la gorra. Recibido. Atención. Tres, dos, uno. Muy bien. Dos abatidos. Sigamos. Cárgate a los dos de la derecha del vehículo. El del otro lado es mío. Te esperamos, Argento. Vehículo, lado derecho. Dos Shadows visibles. Listo. Todo despejado. Avanza hasta la base de la torre. Ese es el punto de acceso. Silencio. Subamos. Enganchado. Tu primero, teniente. Soul, cúbrelo. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Vale. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. No os separéis. Busca a un... Sí, ya voy. Arriba. Todos dentro. Adelante. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Agachaos y moveos deprisa. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. En el interior, te conviene usar un arma de corto alcance. Buena idea, teniente. Entremos ahí. Contigo, Soul. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y, Alejandro... Necesitaremos distracciones para movernos. Colocaré cargas fuera. Soul, tus ojos me guiarán. Vale. Ponte con las cámaras. Voy. Yo también. Voy fuera. Vigílame. Vale. Buena suerte. Soul, avísame cuando pueda pasar por la entrada. Despejado. Vamos. Accede a la cámara que tengo delante y busca amenazas. Solo un Shadow. Cárgatelo. En marcha. Un Shadow en el balcón. Dispara cuando quieras. Nunca viene mal un poco de ayuda, ¿eh? Concéntrate, Johnny. Vale, perdón. No te despistes, sargento. Sube. Baja. Lleva un blindaje corporal. Tendré que acercarme. A tu derecha. Hora de tirar la versión. Gracioso, Soul. Muévete, Ghost. Adelante, teniente. Uno patrullando en el alambre de... Acaba con él. Otro Shadow muerto. Ve a la caja. Ve al camión. Buen sitio para poner una carga. ¿Qué te parece? Adelante. Recibido. Bomba colocada. Prosigo. Despejado para avanzar. Despejado. Toca una distracción, teniente. Lo que mejor se te da... Ahora, vamos. Se dirige al cuadro eléctrico. A no ser que se tope conmigo antes. Ahora. Esto se me da de maravilla, ¿eh? Los he visto mejores. Ve a la caja. Ahora, Ghost. No hay amenazas. Avanza. Uno a tu derecha. Adelante. Puede que el Shadow vea al que has dejado tieso. O quizás se una a él. Eliminado. Eliminado. Ve a la derecha. Parece despejado. Veo una camioneta que puede sabotear. Buen ojos, agente. Mátalo. Buena baja. Ve al camión. Pongo una carga. Ya van dos. Sigo. Por la izquierda. Uno en medio del camino. Mátalo, teniente. Eliminado. Muévete, Ghost. Despejado para avanzar. Ve a la caja. Córtalo en pedazos, Ghost. El TBP parece ideal para una bomba. Bien hecho. No hay amenazas. Avanza. Ahora puedes colocar esa carga. De acuerdo. Ve a la caja. Ve a la caja. Avanza. Shadow a la derecha. Muéstrale algo afilado. A criar malvas. Adelante. Tres menos quedarán problemas. Todo listo por aquí, Johnny. Hemos localizado a Alejandro. Justo a tiempo. Lo encontré. ¿Dónde? Espera. Hostia puta. Es él. Está en aislamiento. Dos en la puerta. Los veo. Ghost. Lo tenemos. Está solo. Hay dos Shadows de guardia. No por mucho. Nos vemos delante del bloque. Lo liberaremos. Recibido. Vamos para allá. Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Eso sin duda. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Ghost. ¿Situación? Voy hacia vosotros. Recibido. Estamos en marcha. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su visual. Vamos. Todo despegado. Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Llama. Conmigo. Hay enemigos en el primer piso. No más por las escueleras. Los mantendremos ocupados arriba. Tú o mancha. ¡Alejandro está aquí! ¡Vamos! ¡Alejandro está al final del pasillo, a la derecha! ¡Contacto probable! ¡Que solten por los ojos! ¡Ahí está la celda de Alejandro! ¡Ábrela, yo te cubro! Johnny, cuando reviente el candado, entras tú. ¡Estamos aquí para esto! ¡Alejandro! ¡Soy yo, hermano! ¡Coronel, tranquilo! ¡Somos nosotros! ¡Soap! ¡Rudy! ¡Gonst! ¿Creías que te abandonaríamos? ¿Por qué mierda tardaron tanto, pendejos? ¡Está lleno de Shadows! ¡No podemos avanzar! ¡Que sea fuego contra fuego! ¡Hay más vaqueros en las celdas de arriba! ¡Hora de liberarlos! ¡Órale, te sigo, Rodolfo! ¿Has visto a Graves? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. ¡Antidisturbio! ¡Soy! ¡Lanca las cuarturas! ¡Joder, puta! ¡Aroca, se mueran! Creo que estamos a salvo. Los vaqueros están presos en estas celdas. ¡Aquí estamos, vaqueros! ¡Hora de ir a casa! ¡Se caer en los hermanos! ¡No se preocupen! ¡Vamos a forzar las puertas! Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo. Ya lo has oído, Johnny. Vete hasta allí y abre las puertas. Estoy en ello. ¡Órale, mis hermanos! ¡Aquí a la muerte! Sargento Parra tiene arma. ¡Tomen una y esperen! Comandante, ¿estás vivo? ¡El resto viene conmigo! ¡Bendito sea! Ya estoy. Ninguna prisión puede detener a los vequeros. Pues líemos una buena. El único que puede matar a Alejandro es Alejandro. Los Shadows saben que estamos aquí. Los Shadows saben que estamos aquí. ¡Asegúrense de que esté despejado! Parece despejado, coronel. No hay amenazas. Le agrupémonos en la puerta. Tiene candado. Yo me encargo. Ghost, siempre preparado. Tu primero. Armas listas, hermanos. De manera hacia abajo y afuera. Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda. Los vehículos de extracción están listos. Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir. Ayúdanos. De Johnny. No le puedo decir yo ni a Zouk. Eso solo se lo permito a Ghost. Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos. ¡La botea, por la derecha! ¡Rancotilator en la botea! ¡Rancotilator eliminado! ¡Oye, paro, mi hermano! ¡Johnny, este camión! ¡Vamos adelante! ¡No hay una torreta en la botea! ¡Océos, es un coño! ¡A ti me gusta que me gusta! ¿Desmejado? ¡Rodolfo, hacia dónde? Métete por el edificio, a la izquierda. ¡Los Shadows, pues están locos! Son mercenarios, Johnny. Aficionados. Parece tranquilo. Coge todo lo que sirva para seguir combatiendo, Johnny. Conseguiré una posición de ventaja para una cubierta ofensiva. El resto, esperen mis finales. Estoy bien. Entendido. ¡Vamos! 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 Se acercan más con el espado. ¡Aquí tenemos que ir a nada! ¡Aquí tenemos el camino! ¡Neutralizados! ¡Cuidado! ¡Habrá más ubicados cerca de la entrada de las celdas! ¡Alejandro lo tenía! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Nos van a perseguir! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Hay un campo que podemos usar para flanquear! ¡Tenemos que saltar ese muro! ¿Lo oís? ¡Nos necesitaremos! ¡Nos necesitaremos! ¡Nos necesitaremos! ¡Nos necesitaremos! ¡Nos necesitaremos! ¡Nos necesitaremos! ¡Es un rol! ¡Que nos van, joder! ¡Vamos! ¡Vaqueros! ¡Vayan al muro entre las torres! ¡Ya! ¡Atención! ¡Fuerzas desplegadas! ¡Buscadlas! ¡Recibido! ¡Van! 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 ¡Sargento McTavish! ¡Me alegra verte, Capitán! ¡Ghost! ¡Garrick! ¡Price! ¿Cómo lo sabéis? ¡Laswell! ¡Nos llamó en cuanto Shepard desapareció! ¡Laswell nunca defrauda! ¡Coronel Vargas! ¡Son el Capitán Price y el Sargento Garrick! ¡Gracias por la ayuda! ¡Vienen enemigos! ¡Gas! ¡Soap! ¡Ghost! ¡Encargaos! ¡Vamos! ¡Este vehículo lleva a una bomba! ¡Detónala! ¡Vehículo destruido! ¡Ruby! ¡Vie a tus hombres que surjan! ¡Es un momento! ¡Copiado! ¡Sharon! ¡En la torre de la derecha! ¡Si hay armas en esa torre, úsalas! ¡Vienen más vehículos al frente! ¡Fuego de contención! ¡Aliados subiendo por las cuerdas! ¡Cuando estén arriba, nos salgamos! ¡Francoteadores en los tejados! ¡Listos para partir coronel! ¡Entendido! ¡A la mierda salgamos de aquí hermanos! ¡Bajad por el muro! ¡Vamos! ¡Sulp! ¡A la cuerda! ¡Nos largamos! ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! ¡Rodolfo! ¡Coge el camión que usamos! ¡Recibido! ¡Vaqueros, síganme! ¡Rudy, nos vemos en la casa! Así será, coronel. Buena suerte. ¡Capitán, sígueme! Vale, gas, conduce. ¡Sulp! ¡Nos vamos! ¡Adentro! ¡Pisa a fondo, gas! Shepard nos delató. Envío a los Shadows y a Graves para matarnos y apresar a los vaqueros. Sabemos por qué. Las Will investigó un poco. ¿Y qué descubrió? La verdad. Descubrí información censurada sobre una operación de infiltración dirigida por el general Shepard y ejecutada por la Shadow Company. Llevaba misiles estadounidenses a nuestros aliados que combatían a los rusos en Oriente Medio. La misión no salió según lo planeado. ¿Qué transportamos, Graves? Si te lo digo, tendría que matarte. Seguro que él también lo haría. Es un reparto de leche, muchachos. Armas para los buenos. Volveréis al cuartel general para desayunar. No lo caguéis y habrá recompensas. Buscadme al volver. De acuerdo. Shepard, espera un informe de situación. No lo dejéis colgado. Corto. Tres contenedores. Eso es mucha leche. Tendréis seda. Shadow 2 a Golig el jefe. Adelante, 2. Tres Shadows saliendo de la autovía 7 Zulú. Todo controlado. Recibido. Entregad la mercancía a tiempo. No fracaséis. Corto. ¿Que no fracasemos? Os dije que esto era importante. ¿Qué es esto? Tres aquí, Erickson. ¿Qué pasa? Vehículo en la carretera. Espera, vamos hacia ti. Graves, aquí Vance. Estamos parados. Vamos a resolverlo. Solucionadlo. Avancemos. Recibido. No fue detectado antes de llegar a su destino. ¡Yara, yara! ¡Muévete! Venga, apártate. Esto no me gusta. Su árabe es espantoso. Diapolo, asómate y cúbrelo. Voy. ¿Tenemos un intérprete? ¿Qué hacemos? Vance, Diapolo, ayudadlo. ¿Qué coño? ¡Contacto! ¡Resula caído! ¡Gardan de apolo! ¿Quién cojones son estos tipos? ¡No son muchas más! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, las unidades! ¡No estás en contacto! ¡Nos están ayudando! ¡Múltiples bajas! ¡Contacto, detrás! ¡Eliminad el patrón de los soldados! Aquí con Viggen, jefe. No perdáis la mercancía. ¡Arriba, cuidado con este edificio! ¡En el tecado! ¡RPG! ¡Tenemos que volarnos! ¡Estamos rodeados! ¡No hay muchos! ¡¿Quién coño son?! Jefe, solicita unidad. Negativo. Vamos con lo que tenemos. General, necesito la ayuda. ¡Ayuda, eres tú! ¡Arregla esto! ¡Son mercenarios rusos! ¿Qué están haciendo ahí fuera? ¡Atención! ¡Tenemos a mercenarios rusos aquí fuera! ¡Ya he dicho! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Joder, Graves! ¡Dijiste que la rusa es la de los soldados! ¡Esos demasiado! ¡Graves, que vengan refuerzos! ¡El espíritu está acrimillando a mis hombres! ¡Necesitan a tu enemigos! ¡No podemos hacer esto! ¡Mierda, al suelo! ¡No! ¡Estados, informados! ¡Me recibe alguien! ¡Mi jefe estado! ¡Cuál es vuestro estado! ¡Ellixson! ¡Soy Grace! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Diapolo! ¡¿Lo recibís?! General, necesito un pájaro duro. Mis hombres están en problemas. Quiero esta situación contenida, es decir, lo informaremos en la acción. ¡Tienen la radio! Los rusos ejecutaron al pelotón entero y se hicieron con las comunicaciones de Sharo. Hallaron que Shepard estaba detrás. Rusia entregó los misiles a Hazard. Sus intenciones eran buenas, pero los envíos eran ilegales y extraoficiales. Graves y él lo ocultaron. La tapadera es siempre peor que el delito. Nos acercábamos mucho y eso no lo iban a permitir. Robaron tres misiles. Solo encontramos dos. Hassan tiene el otro. Hay que localizarlo. Lo has ocultado. ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué no fui informado? Pues ahora ya te puedes dar por informado, yo. Gracias. Gracias por nada, general. Llegas un día tarde y con un misil menos. Hay tres. Solo encontramos dos. Pues entonces ponte manos a la obra y arréglalo. ¿Y quién te arregla a ti, eh? No lo necesito. Soy un patriota protegiendo a su país. Te proteges a ti mismo. Hago lo que hay que hacer. Y nadie viene a mandarme o a marcarme límites. Sé que es lo mejor para la causa. Has perdido el juicio, general. Y tú has olvidado por qué luchas, John. Para hacer el bien se ha de hacer el mal. Cuando la cagamos, lo enterramos. Esto es así. Sí. Pero nunca entre nosotros. Necesitas apagar ese lado de tu cerebro y enfrentarte al verdadero enemigo. Quizá deberías retirar a tu Shadow. ¿Creéis? Sí. Solo es un chucho con un hueso. Y te recomiendo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para que cambies de idea. Y si no, ¿qué? Si no, iré a por él. Y luego a por ti. Órale, vaqueros. Pongan atención. Escuchad. Vamos a recuperar vuestro cuartel. Al prisionero. Y a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Lucharemos contra los nuestros. Ahora. Ya no somos los 141 o los vaqueros. Somos uno. Los Ghost. Me alegra verte, Simon. Adelante. Pillad más cara. Si no, pues no. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghost se detona. Ok. Código es funcionando. Afirmativo. ¿Cuál es tu estado? Cerca de la puerta con Soap y Ghost. Te copio. Espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas. Ve tú detrás. Vamos. Armas listas, hermanos. ¡Atención! Espera. Escucha. Trampas. Pinche güero, Graves. Veamos. Va a Granada. Joder. Pues un puto reto. Tendremos que deshabilizarlas. Recibido. Cuidado. En la pared, a las doce. Es un controlador. Gas. Desarma. Listo. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Vamos, sargento. Ya. Vamos. Los áceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemoslas. Buena idea, coronel. Odio ver esto en mi base. Cuando encontremos a Graves, lo matamos despacio. Muévete cuando puedas. Recibido. Todo tuyo, Gas. Ya está. ¿Habrá más? Sigamos. Mis hombres usan estos túneles. Aquí abajo practicamos el escape de la pasión. ¿Recuerdas tu entrenamiento, vaquero? Vamos a olvidarlo, comandante. Nos entrenaste bien. Eres un buen soldado. Cuando esto acabe, vamos a hacer tacos al pastor en mi rancho. Mis favoritos. Los míos también. Atención. Totalismo. Hay que avanzar. Mete esa puerta. Ve a la izquierda. No estamos solos. Shadows. ¿Cuántos? Tres. Liquida al de la derecha. Bien hecho. Esto es un laberinto. Por suerte me tienes a mí. Por aquí. Graves puso trampas, pero no cambió los códigos. No esperaba vernos. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del fuego. Por si hay más cargas. ¿Oíste eso? No hay más. Compruebo. Cuando diga. Bájate y pasa por debajo. Ahí va. Contacto. ¿Saben que estamos? Asume que sí, pero puede que no haya tenido tiempo para avisar. Una vez que estemos en la superficie serán como pájaros. Mi piloto lo llevará, capitán. Vale. Acabemos con las trampas y sigamos. Haz tu magia, sargento. Ya está. Ya está. Ya está. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin disparos. Sin disparos. Estamos en el centro de la basera. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, capitán. Gas. Estás conmigo. Voy detrás de ti. Cuatro, seis. Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. Shadows por el helicóptero. Elimínalos. Buen disparo. Bravo, seis. El avión es todo tuyo. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro, ¿tu piloto es bueno? Es el mejor que tengo. Buena suerte. Gas. Vamos al interior conmigo. ¿Cuál es el código? 627. Ojalá aún sirva. Pilotos, estamos dentro. Ahora leen conmigo. A todos los drones que nos dan. Copio. Atrápalo. Atención. Estoy en el aire y os veo. Recibido. Bravo 2 va a la entrada. Podéis atacar en cuanto el blanco esté marcado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Cuando los Shadows huyan, localizamos a Grace y lo matamos. ¿Entendido? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Soap, coge el designador y marca blancos para el helicóptero de Price. Venga, vamos. Puerta de seguridad a la izquierda. Hay varios Shadows vigilando. Ese es nuestro objetivo. Listos para disparos de preasalto. Blanco marcado para disparar. Objetivo adquirido. Disparos realizados. Acto efectivo, Bravo 6. Dirigios al cuartel general y buscada a Grace. Alejandro aprovecha el caos y vea por Valeria. Conmigo. Conmigo. Si Grace está en el cuartel general, hay que encontrarlo. Muévete. Trope, apoyo aéreo a la espera. Banco marcado. Redimido. Matar con tu objetivo. No, 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 no. Solicito apoyo. Posición marcada. Listo, obtenido. Inicio el ataque. ¡Vamos! Voy desde los bajos de la torre. Marca la posición. ¡Vamos! ¡Vamos! Solicito ataque. Planto marcado. Marca recibida. Vamos a disparar. Resupido. Fuérmelo. ¡No, no, no, no! No, 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 no! Atraviesa los barracones del edificio principal. Ese es un cuartel. Graves estará ahí. Armas listas para disparar. Esperamos tus objetivos aún. Solicito apoyo. Objetivo marcado. Obtenido. Inicio el ataque. Podríamos acercarnos al cuartel general Torrisa Torres. ¡No! Aquí Bravo 6. Espero tus blancos. Objetivo marcado. Permiso para disparar. Objetivo adquirido. Inmanos reactados. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Dispara cuando quieras. Recibido. Ataco tu objetivo. Objetivo marcado. Ataca al vehículo con el helicóptero. Tiradores en el tejado. Blanco marcado para disparar. Marca recibida. Vamos a disparar. Tanco marcado. Dispara cuando quieras. Objetivo adquirido. Disparos realizados. Este es el edificio de las fuerzas especiales. Quizá ahí está creyendo. No había sido vuestra bandera. Bueno, que así te quede. Soap. Comprueba esa puerta. ¡Reciba, Tacho! Cerrada. Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva. Bien. Podéis atacar a todas las enlazas de dentro. Si veis a Graves, abatidlo. Oye, Rudy. Lo siento por tu base. Yo también, hermano. Fuego. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Pilotos, estamos dentro. ¡Vale, conmigo! A todos los Ghost, uno está adentro. Copio. Trápalo. El lugar está al viento de Shadow. Haga suido. Recibido. Dígame. Podemos echar un vistazo. Negativo. Mantened vuestra posición. Quiero todo controlado. Si hay alguien aquí que venga, nosotros. Corto. Despejado. Bien hecho. Vamos por Valeria. Shadow en el helicóptero. Esto nos dará la oportunidad de avanzar. Sí, Valeria está en el Hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3. Vale. ¡Vamos! 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 Podemos usar vehículos para cubrirnos. Agáchate. Cuidado. ¡Hay contactos cerca del portel general! ¡Hay contactos cerca del portel general! Normalmente vigilo a los gringos, pero no. Yo confiaba en él. Los hombres malos pueden hacer el bien. Los buenos pueden hacer el mal. Muy cierto. ¿Qué significa gringo exactamente? En la guerra México-Estadounidense. Los estadounidenses usaban abrigos verdes. ¿Cuándo fue? 1847. Los mexicanos querían que se fueran. Gringo, Hulk. Gringo. Vaya. No tenía ni idea. Me acerco a tu posición. Parece que los nuestros les están dando caña ahí fuera. Más día para hacer un Shadow. Y que lo digas. Te veo. Hagamos reconocimiento del lugar. Falta poco. El hangar está cerca. No te alejes. Cuidado. La puerta está abierta. Vale. Bravo 6, aquí las. Entramos en el hangar. Código. 627. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar. Bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de asalto del portel general. Para incumplir. Deberíamos ir ahí dentro a ofrecerte apoyo. No. Quiero que todos los martiradores defiendan sus sectores. Tengo todo lo que necesito. Pasamos a la ofensiva. ¿Entendido? De acuerdo. De acuerdo. Ahí, fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡El enemigo está aquí! ¡Te cubro! ¡Vamos allí! ¡Vamos! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! Despejado Todo despejado Vamos al contenedor ¡Alecantro! ¡Alecantro! Venga Ahora aseguremos esta posición hasta que Sob, Ghost y Rudy tomen a gris Gas a Bravo 6, prisionera asegurada Vale, mantente alerta ¡Vamos a por Gris! No, tiene algo un poco más fuerte Cerrada, Rudy, ¿qué tienes? Carga explosiva Bien Podéis atacar a todas las amenazas de dentro, si veis a Gris, abatidlo Oye, Rudy, lo siento por tu base Yo también, hermano Colócala Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Contacto! ¡Primera planta! Está huyendo, entrad ahí ¡Va, va, va! ¡Dani! ¡Cuánta munición hizo! ¡Ahora! ¡Dani! ¡Se escapa, Gris! No irá muy lejos, intentará atrincherarse ¡Flajean por la izquierda! ¡Lo veo! ¡Atención a todos! ¡Graves ha saltado el muro! ¡Nos dieron! ¡Nos dieron! ¡Caemos! ¡Nos estrellamos! ¡Me cago en todo! ¡Capitán! ¡Esto de punta de Gris ¡Vayamos allá a detenerlo! Rodolfo, ¿qué hay al otro lado? ¡El lugar para entrenar! ¿Y qué cojones hace allí? Yo te ayudo, vamos ¡Acabemos con ese capullo! Toma mi mano ¿Ghost, vienes? No, id vosotros, yo ayudaré a Price y al piloto ¡Mira! ¡No es nuestro! ¡Mierda, Gris tiene un puto tanque! ¡Enloquecí! Los cazadores ahora son las presas, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¡Qué ganas de cargarme a ese cabrón! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Gris en el tanque ¡Aquí es donde entrenábamos! ¡Vamos a usar muchas cosas! Toma, un C-4 que podamos usar para el tanque Amiguitos mexicanos, si tú habéis molido al hombre equivocado, McNamis Da la cara y hablemos de ello ¿Crees que todo esto es un puto juego? Si quieres jugar a los soldaditos, ¡juguemos a los putos soldaditos! Uno de vosotros morirá el último ¿Quién será? ¡Ande que te follen, Gris! No acatas la autoridad a ojos cerrados, Show Es lo que me gusta de ti Eres el perrito faldero de Shepard ¡Te pagan para saltarte las normas! Aquí solo hay dos normas, muchachos Huir o ganar ¡Adivinad cuál elijo yo! Echa un vistazo, sargento Debe haber C-4 ¡Encuéntralo! Deberías haber vuelto a casa cuando pudiste, Show Tú y ese cabrón de la máscara que se esconde tras ese uniforme Tú llevaste ese uniforme El uniforme me limitaba, así que mudé la piel Como una puta serpiente Como un puto soldado, muchacho Tuviste que crear tu propio ejército Porque no conseguiste adaptarte al de verdad Mira quién fue a hablar De todas formas, también recuerdo cuando yo era un simple novato Ahora vas directo al infierno, muchacho Te dije que te fueras a casa, pero no me hiciste caso Te ahorcarán por esto Déjate ya de tanto honor, Johnny En una semana estaré tequila en mano Y sin la más mínima idea de dónde te enterré Eso va por los dos Echa un vistazo, sargento Debe haber C-4 Encuéntralo No te creas ni por un instante que los de la 1-4-1 Son tus amigos, Rodolfo Porque no lo son No les gustas ni un pelo Cuando todo esto haya terminado Se desharán de los vaqueros como de un trapo sucio ¡Abre los ojos, ingenuo! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! C-4 El C-4, Soul. Úsalo para el tanque de Graves. El C-4, Soul. El C-4, Soul. El C-4 es potente, Sargento. Úsalo. El C-4, Soul. El C-4, Soul. El C-4, Soul. El C-4, Soul. El T-4 es potente, sargento. Salud. Salud. El T-4 es potente, usalo para el tanque de Graves. El tanque de Graves es vulnerable a explosivos. ¡Sigue golpeándolo! Tanque dañado, Thor. Hazlo estallar otra vez. ¡Sigue golpeándolo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal Price? Enfadado. Perdió un puro en el impacto. El piloto está bien. Corto. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. ¡Suscríbete!